Luciano Parodi, bienvenido. Qué maravilla, ¿cómo va? Muchas gracias, muchas gracias. Divina presentación, la verdad que muy bien. Acá en la cabecera tengo un poco de presión, pero bueno. Pero ya estás ambientado, es muy Brasil esto, ¿no? Sí, sí, muy colabrido, muy colabrido. Está bueno, está bueno, está bueno. Hablaste, dijiste una palabra clave, presión. Presión. Y en el básquetbol, ¿sentiste en algún momento alguna presión a nivel de juego? Sí, se siente, se siente un poco, más que nada cuando llegan las instancias finales, está jugando finales y bueno, hay mucha gente atrás, ¿viste? Que quieren que ganemos y todas esas cosas y a uno un poco lo presiona. Pero después, más que nada en la cancha, después uno ya se olvida y empieza a jugar y a disfrutar y eso se va, más que nada en lo previo al partido se siente un poco. Y vos me pareces muy chiquito, ¿no? Todos queríamos preguntarle, no, no, tranquila. No, que como te decía de Brasil, antes de ir al comienzo, en cuanto a lo último en tu carrera, ¿cómo llegás a este equipo brasileño? Bueno, yo estaba en Italia, estaba en un equipo por una suplencia que estaba un extranjero y bueno, ahí se me terminó el contrato en Italia y estaba sin equipo y ahí surgió que Picaguiar, otro uruguayo que estaba jugando en Corinthian en Brasil en su momento, me recomendó para el equipo de él y bueno, se dio todo muy rápido y bueno, caí ahí en Brasil en Corinthian y la verdad que enseguida me sentí bárbaro, me adapté bastante rápido a lo que es el estilo de juego y todo eso y me fue bastante bien. Entonces, bueno, ahora voy a cumplir mi tercera temporada ahí en Brasil. Luciano, el básquetbol es una de esas profesiones que se empieza bien de chico y empezaste por allá por Paisandú jugando en Wander. Exactamente, exactamente. Mi padre jugaba al básquet y bueno, siempre lo seguía y empecé bien de chiquito, desde que tengo uso de la razón ya estaba ahí en una cancha de básquet atrás de la pelota. Sí, los seis años, imagino. Sí, sí, creo que a los cuatro ya estaba ahí medio, sí, sí. Era caminar y la pelota, sí, seguro. Seguramente, seguramente, sí que bien, pero bien de chiquito. Y después te viniste, pero pará, ya en Paisandú jugaste en otro cuadro también. Sí, en Allávena. En Allávena. En Allávena jugué un par de años y bueno, a los 12 años ya me vine para Braica. Y a los 15 debutaste en primera división de Braica. Muy chiquito. Exacto, sí, 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 la verdad que muy chiquito, pero bueno, se dio todo muy rápido. Justo se dio que el hechicero Cabrera, que era el técnico en ese entonces de Braica, él me había dirigido ya en las selecciones de Uruguay de formativas, entonces ya me conocía mucho y bueno, me dio como esa confianza, entonces se dio todo. ¿Y qué tiene de positivo y negativo empezar tan chiquito, con 15 años, jugando con los mayores? Y primero que nada, los físicos, obviamente que estás jugando contra hombres, uno recién está como creciendo y obviamente después la parte de básquet, ellos tienen otras experiencias, otras mañas, pero bueno, sí que fue bien chico, pero me sirvió mucho para hacer como ese proceso de maduración, capaz que un poquito más temprano, y bueno, me sirvió. ¿Qué te guardás de ese primer partido, cuando te llaman a la cancha? Y fue raro, porque él me dijo, mirá que calentá que en un minuto entrás. Y yo no sé si eso me jugó a favor, que me lo diga antes, capaz que si me mandaba de una a la cancha, yo entraba y no pensaba nada, pero claro, en ese minuto fue como que, pay, ahora qué voy a hacer, estoy como ansioso, nervioso. Pero la verdad que después, el partido ya estaba liquidado, ya había una diferencia amplia. Pero bueno, la anécdota es que fue en el cilindro, que bueno, tiene gran historia en el básquetbol y que después, bueno, ya no está más. Pero fue una linda noche, fue una linda noche. Tuviste esa oportunidad de jugar en diferentes países. La presión, como decía Coco al principio, ¿es la misma, la técnica, la forma de jugar, aunque sea el mismo deporte, es igual en todos los países? No, yo creo que no, en el sentido de que como juego afuera, juego como extranjero. Y muchas veces al extranjero se le pide un poco más, se le exige un poco más. O se le mira también. ¿Qué va a hacer el extranjero? Exactamente, y siempre estás como en la mira, porque si los resultados no se dan, siempre va por ese lado. Y creo que es una presión, pero una presión linda también, porque creo que a uno lo hace ser más responsable y también te hace crecer y soportar esa presión, digamos. Claro, y hablando de esa presión, ¿es lo mismo jugar con público que jugar sin público? Porque algunas hinchadas es el sexto integrante, ¿no? Sí, sí, no, no. Es totalmente distinto. Lo vivía más que nada ahora el último año que estuve jugando en Franca, que tiene mucha historia el club ahí en Brasil. Y teníamos una localidad bastante fuerte donde iba mucha gente y mismos se sentían en la cancha como que estaban bastante cerca. Y eso te da como otra adrenalina, te da otro envión así, y eso se hace notar. Tremendo. Y ahora te vas a uno de Belo Horizonte, ¿no? Sí, Minas Tenis de Belo Horizonte. ¿Ya estuviste viendo cómo juegan, cómo es el equipo? Como les decía, como va a ser mi tercera temporada, ya tengo como un panorama bastante ánimo. Claro, ¿sabes cómo es la liga, digamos? ¿Y hay otros extranjeros o sos el... Sí, bueno, uno que estaba conmigo el año pasado, un americano, va a jugar conmigo también ahí. Y también hay otro extranjero que yo en realidad nunca tuve contacto, pero lo conozco porque tenemos al mismo representante. Entonces ya más o menos tengo ahí como visto el equipo. ¿Cómo es la logística? ¿Te vas para allá, vivís en un apartamento, vivís con alguien? Sí, ellos me brindan un apartamento ahí. Este club, por suerte, es un club social grande, entonces ya me dan la comida de ellos, que eso está bueno también. Pero sí, me quedo en un apartamento ahí solo y jugar. ¿Y te divierte eso? ¿Te gusta? ¿Extrañás Uruguay? Sí, bueno, al principio me costó un poquito acostumbrarme de estar afuera, afuera de mi familia. Yo soy muy familiero y como que ese cambio me costó un poquito, pero ahora ya estoy bastante acostumbrado. También lo que tiene Brasil y la mayoría de las ligas de afuera es que se viaja mucho porque jugás en todo Brasil, es más nacional. No como acá en Uruguay, que viste que jugás solo en Montevideo. Entonces te limitan un poco. Como que estás mucho tiempo viajando. Claro, entonces tenés dos o tres partidos seguidos, estás de gira, por ahí estás una semana afuera, una semana en tu ciudad, en tu apartamento. Entonces eso como que hace la rutina bastante dinámica. Y los compañeros, buena onda, ahí se juntan, ¿cómo es? Sí, la verdad que por lo menos en mi experiencia, en el equipo que he estado, los brasileros son muy simpáticos, muy alegres y te integran enseguida. Siempre están como bromeando y eso está bueno. Y por algo, o sea, también como que me gusta Brasil por eso también. ¿Te defendés por el idioma? Sí, hablo por tu idioma. O sea, entiendo... ¿Al uruguano o...? No, no, creo que tengo un nivel superior, pero el acento todavía me cuesta un poco. Mirá cómo te vea el uruguano allá, ¿sí cuesta superior a mí? Bueno, el año pasado jugamos contra San Pablo, que es el equipo de luvano, claro, y él estaba en la tribuna y lo fui a saludar y eso, y la verdad que muy bien, me recibo bien. Y tal, tuve la experiencia. ¿Y la selección? ¿Con la selección? Bueno, con la selección, este año se había cancelado todo, pero justo hoy se salió que en FIBA estamos jugando en las ventanas de eliminatoria y en noviembre tenemos una y en febrero otra y va a ser una especie de burbuja, ¿viste? Como la NBA que está ahora y se van a jugar los partidos. A nosotros no habían dicho que estaba cancelado, pero justo hoy salió que se iba a jugar. ¿En un solo país o se van a trasladar como en el fútbol? No, va a ser solo en un país. Lo que pasa es que como es eliminatoria, es tipo jugamos contra Panamá y Paraguay y calculo que va a ser los dos partidos ahí medio seguidos. En un país, todavía no se saben las sedes, pero está bueno que hoy salió eso que al principio habían cancelado todo lo de este año con la selección. ¿Llegaste a ver algo en Metro? Sí, estuve mirando un poco. ¿Está el hechicero dirigiendo? Está el hechicero, pero más que nada por mi hermano que está jugando el 25 de agosto, que le mando saludos. Entonces por ahí miro, todos los partidos de él los miro y por ahí me echo alguno que otro. Hay dos sueños que tenés por ahí. Uno es con tu hermano, ver una final de la NBA y la otra jugando en el Real Madrid. Exactamente, exactamente. Por ahí me preguntaron y me gustaría mucho jugar con mi hermano, siendo los dos como protagonistas, porque ya tuvimos la experiencia de jugar juntos. ¿Tu hermano es menor o mayor? Es menor. ¿Cuánto? Cuatro años menor. Entonces, claro, yo jugaba bastante, pero él todavía estaba, o sea, era chiquito, entonces no estaba como en el plantel mismo. Sí, sí, sí. Y después si ver una final de la NBA, o sea, yo miro la NBA y la verdad que me encanta y disfruto mucho estando, mismo mirando en la tele, no me imagino lo que puede ser estar ahí mismo o verlo en vivo. Sí, sí. ¿Y el Real Madrid por qué? ¿Por qué el Real Madrid? No, porque siempre me gustó, viste, como equipo, todo lo que implica el Real Madrid, como institución, viste, el fútbol, el básquet. Ahora, por ejemplo, está Campasso, que es un referente en mi puesto y eso, y siempre me gustó, pero eso nomás. ¿Cómo está el básquetbol a nivel profesional acá en Uruguay? Está bien, está bien. Creo que ha subido el nivel. Yo estuve la experiencia del año pasado ver las finales y la verdad que en el Antel Arena yo creo que eso le dio un salto de calidad totalmente al básquetbol. Es otro espectáculo, otro show, no solo a nivel solo básquetbol, sino que a nivel de infraestructura ya es mucho mejor. Y creo que eso ya brinda otro espectáculo, que está bueno. Pero sí que ha mejorado. ¿Llegaste a jugar en el Antel Arena? Sí, sí, por la selección. Nosotros con la selección creo que fuimos los primeros que jugamos. El primer partido, ahí está. Sí, contra Puerto Rico fue uno de los primeros partidos con la selección ahí, la verdad que divino. Además... Ah, el vestuario, todo. Claro, ya llegás a la cancha, viste, ya como que es otra energía. Sí, sí, sí. Mismo, todo. Ahí estamos viendo imágenes. Es este. Sí, sí, el primer partido, justamente. Claro, lleno, lleno de gente. Se había hecho espectáculos, se había hecho la inauguración y después a nivel de deporte. Ahí está. La entrada, la previa a la cancha, ¿no? ¿Es igual que como en el fútbol, que tienen su tema, su música para alentar y arengar o en el básquetbol es diferente? Sí, sí, se hace, se usa mucho, viste, cada uno llegar con su música, con los auriculares, va, depende de cada uno también. Claro. Pero sí que generalmente ves muchos con sus auriculares, en su música, en su sintonía, creo que va por cada jugador, digamos. ¿Cómo te trató la pandemia a nivel de lo que puede ser el entrenamiento, a nivel de nutrición, no? Sí, sí. ¿Qué cuidados tuviste que tener? Bueno, al principio fue bien complicado porque estuve casi dos meses en Brasil parado. Primero porque no se sabía si se iba a volver la liga o si iba a cancelar. Entonces esa espera ahí fue como bastante difícil, viste, que las dos, tres primeras semanas las llevas como bien. ¿Solo? Claro, ahí la rutina, como que salir de la rutina estaba bueno al principio, pero después como que necesitás eso de nuevo y, bueno, fue bastante complicado. Pero, bueno, después que me pude volver a Uruguay y ya dijeron que la liga iba a estar cancelada, fue como más tranquilo, viste, acá ya era la vida, no te digo normal, pero sí ya era otro tema, pero sí que ahí en esos casi dos meses la pasé. Pero no dejaste de entrenar. No, no, o sea, entrenaba en mi casa, pero no es lo mismo, viste, cuesta, cuesta bastante. No, y además, bueno, yo soy más amante de lo que es el fútbol que el básquet, que el básquet, ¿no? Pero el tema del entrenamiento, ya cuesta verlos en la cancha de fútbol, por ejemplo, que podés hasta caminar o no correr todo el tiempo, pero en el básquetbol es constante, o sea, la resistencia es fundamental. Sí, 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 perdés mucho de dinámica ahí, de juego, perdés mucho. ¿Y tiro? Y tiro, sobre todo. Y tiro también, claro. El tiro lleva mucho, mucha repetición, por más que tengas que tener buena técnica, lleva mucha repetición, y eso es muy difícil de lograr tener esa como calibrar, y es fácil de perderlo. Porque ya dos o tres días que no estás tirando y ya... ¿Vos sabés qué es increíble? Yo eso no lo he perdido. A mí me dan la guinda y te la pudro. No, no, es tremendo, es tremendo. Es tremendo, pero qué bueno, quiero que lo sepan. Bueno, pásame la receta después porque... La receta va a las voces. Está bien, está bien. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Y cómo es un día de entrenamiento saliendo de la pandemia, el tema de la alimentación, el entrenamiento diario, cómo es? Sí, allá se usa mucho también en Argentina entrenar un horario extenso de mañana y después liberar las tardes. Vamos tipo a las nueve, hacemos gimnasio, una hora, una hora y quince, tenemos quince minutos ahí para cambiarse los campeones, la proteína, cosas así, y después tipo una hora más de cancha, y después ya nos liberan y quedamos ahí. Yo siempre trato de dormir una siestita un poco corta ahí, después ya me apronto el mate y eso, y ya estoy ahí hablando con mi familia, mirando alguna serie y no mucho más. ¿Cuáles son, jugaste en cuatro ligas, Italia, Brasil, Argentina y Uruguay? ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? Bueno, una de las grandes diferencias, lo que te he hablado hoy, un poco hoy, que es de Uruguay con el resto, es que se juega solo Montevideo y en el resto tenés que estar viajando constantemente, concentrando y todo eso, que eso al principio me costó, y después creo que la liga argentina es muy técnica, mucho de táctica, de lectura de juego y todo eso, y por ahí la de Brasil es un poco más correr y tirar, más suelta, más show, como le gustan a ellos. Y bueno, la italiana yo creo que tiene una mezcla de las dos y es una liga bastante fuerte. A nivel sudamericano, ¿cuál es el que está más posicionado de los países? Y yo creo que ahora te diría Brasil. Brasil más bien. Creo que estaba ahí Argentina-Brasil, por ahí Argentina un poquito por encima, pero ahora con todo esto, muchos argentinos se han ido a jugar a México, otros a Brasil, entonces creo que la liga brasileña es una de las más fuertes de ahora de Sudamérica. ¿Qué peso tiene el técnico, a nivel técnico y a nivel humano? Y yo creo que es, o sea, es el cabeza del grupo, el líder creo que tiene que saber liderar, tiene que tener personalidad, un poco de psicología tiene que tener, porque cómo llegarle a cada jugador, entonces es bien complejo el trabajo del técnico. ¿De todos estos dos años? Bueno, ahí me matás un poco, pero no, me tira un poco más por el vínculo del Leo Silberten, Leonardo Silberten, que fue mi entrenador en Hebraica Maccabi, que ahora es el entrenador de Nacional, porque él me tuvo todas las formativas, y también después en primera, y también tuvimos la suerte que en primera pudimos ser campeones, y eso entonces genera un vínculo muy fuerte. Luciana, ¿cuándo estás viajando entonces? El viernes que viene, el 25. ¿Tenés que hacerte hisopados y todo eso? Sí, tengo que hacer mi hisopado, no tengo claro si tengo que hacer cuarentena cuando llegue, pero seguramente tenga que hacer unos días de cuarentena. Bueno, éxitos. Bueno, muy buenos días. El mejor de los éxitos, me gustaría que brindaras. Ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué brindás? Brindo porque el lunes es el cumpleaños de mi hermana, así que le mando saludos, ya aprovecho para mandarle saludos, y bueno, y que pase pronto todo esto de la pandemia, y que sea leve para todos. Gracias, Luciana. Gracias, Luciana. De ser enorme. Muchísima suerte. Gracias. Maravilla. Gracias, Luciana. Gracias a ustedes. Pausa y venimos. Ya venimos.